Música En el amor de tu vida y hoy que me queda, niña de allí Fuiste mi amor tan pequeña, creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan bella de ti, pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo, no me podrás olvidar Música Dijiste decir, bellos recuerdos no mueven más, no me podrás olvidar Música Fuiste mi amor tan pequeña, creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan bella de ti, pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo, no me podrás olvidar Música Dijiste que sí, bellos recuerdos no mueven más, no me podrás olvidar Música